La Secretaría de Salud Jalisco había informado que este martes 11 de mayo se aplicaría la segunda dosis de la vacuna Sinovac para adultos mayores en Guadalajara, Ocotlán, Chapala y Ciudad Guzmán. Aunque las vacunas fueron recibidas la madrugada de este lunes y fueron distribuidas en cada una de las regiones sanitarias, hay que esperar a la liberación de los certificados por parte del gobierno federal para aplicarlas. Ese proceso se concretaría en unas horas, pero eso significa que ya no será este martes la inmunización con este biológico de la farmacéutica Sinovac. Salud Jalisco pide estar atentos a través de los canales oficiales del gobierno estatal para conocer la nueva fecha y los puntos de vacunación. En tanto, sigue en marcha el inicio de la aplicación de segundas dosis de Pfizer y BioNTech para personas de 60 años y más de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto este martes 11 de mayo. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.